Sí, y ¿sabes quién viejón? Cabo Soto, el salcedo del barrio y los incógnitos de Venezuela Andan comentando que yo estoy loco Pero qué risa me da cuando los veo hablando Sé que me tienen envidia, yo no me explico por qué Y no sé cuál es la tirria que no me deja ni ser No me lo dicen a mí, frente a frente Sé que me tienen envidia, que no me pueden ni ver Si me ven con una chica, dicen que ella es mi mujer Y aunque digan que estoy loco, no quieren reconocer Que la envidia los está matando porque yo estoy en Darlon Porque yo estoy en algo Porque yo estoy en algo, camarada Yo sí que estoy en algo Siempre pa'lante y nunca para Porque yo estoy en algo Rumero, 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 rumero Me grita la gente Yo sí que estoy en algo Déjenme vivir mi vida en paz Porque yo estoy en algo Porque solo quiero guaracharros Yo sí que estoy en algo Es el ritmo sabroso que te traigo, mamá Porque yo estoy en algo Para que baile y no goce mi gente Yo sí que estoy en algo México y Venezuela tienen presentes Ahora estoy en algo En algo Yo sí estoy en algo Ahora estoy en algo Yo sí estoy en algo Ahora estoy en algo La gente sabe que estoy en algo Yo sí estoy en algo Siempre en adelante, siempre a cantar Ahora estoy en algo Ahora estoy en algo Cantando, 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 cantando Su lumbina Yo sí estoy en algo A mi gente querida me voy a entregar Ahora estoy en algo Bonito, sabroso y te vengo a cantar Yo sí estoy en algo Salsa libre y porque a cantar Y aunque digan que estoy loco Y es que la salsa me encanta Y aunque digan que estoy loco Y es que la salsa me encanta Y aunque digan que estoy loco Loco, 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 loco yo estoy Y es que la salsa me encanta Y se hablan por aquí Y se hablan por allá Y aunque digan que estoy loco Y es que la salsa me encanta Y es que la salsa me encanta Y es que la salsa me encanta Esta salsa rica te da culo Y aunque digan que estoy loco Y guarachea por aquí, guarachea por allá Y es que la salsa me encanta Se soltaron los caballos, se soltaron los bebés Y aunque digan que estoy loco Para que rompe mi gente Y es que la salsa me encanta Bla, 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 bla Y aunque digan que estoy loco No quieren reconocer Que la envidia los está matando Porque yo estoy en algo